Lo traicioné Más de tres veces Y su santo rostro yo abofeteé Y cuando todos van a apedrearme No me condena, solo pide, no peques más Y cuando me pierdo se lanza a buscarme Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre ¡Qué Dios tan bueno! ¡Qué Dios tan bueno! ¡Qué Dios tan bueno! ¡Qué Dios tan bueno! Señor me confieso, me duele la vida Porque yo a un Dios tan bueno ofendí Solo tú puedes por tu misericordia Perdonarme y llevarme a la gloria Y cuando todos van a apedrearme No me condena, solo pido, no peques más Y cuando me pierdo se lanza a buscarme Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre ¡Qué Dios tan bueno! ¡Qué Dios tan bueno! ¡Qué Dios tan bueno! Jesús, ayúdame a entender que a ti nadie te quitó la vida Tú la diste por mí en la cruz Ahora me toca responder a lo que has hecho por mí Señor, me rindo ante tu amor Te entrego todos mis pecados Y tú los haces tuyos Gracias Jesús por tanto amor Fuego 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 Fuego